Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la vida a color de Uñón. A partir de ahora vas a disfrutar de 30 minutos a pura pasión rojiblanca. Te cuento qué es lo que vamos a tener para el programa de hoy. En primer lugar vamos a estar hablando como siempre de fútbol y de lo que dejó el partido entre Uñón y Quilmes el lunes por la noche. Pero también vamos a hablar de fútbol amateur y de algunas novedades para con la institución. Quédate ahí, no te muevas. Acompáñanos en estos 30 minutos. Y como hacíamos en los títulos, arrancamos con el resumen de lo que fue una nueva presentación de nuestro primer equipo en el estadio 15 de abril el lunes por la noche y el empate con Quilmes, lo más importante aquí. 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 La Comisión Directiva 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 Nos vamos al primer corte, pero antes repasamos cuáles son los requisitos para hacerte socio de nuestra institución.